Buenas tardes, buenas tardes jóvenes con todos. Mi nombre es Elena Azucena, mis apellidos es Zaragoza Ramos. Yo les voy a enseñar lo que es el área de matemáticas. Si en caso no se alcanza el tiempo, también se les va a enseñar lo que es el curso de razonamiento matemático. Para lo cual, bueno, vamos a empezar a realizar la clase. Para ello les voy a compartir la pantalla. Me van avisando si logran visualizar. No sé si visualizan la pantalla. Vamos a aprender lo que es el tema de sucesiones. Para ello, en primer lugar, vamos a ver lo que se refiere, ¿no? Sucesión, ¿no? Nos indica que es una colección de números dispuestos. Uno a continuación de otro, ¿no? Ahora, una sucesión cualesquiera. La forma de escribir es, ¿no? Y vamos a ver a continuación la forma que se escribe una sucesión. Vamos a tener, pues, en primer lugar, el A1, que se va a considerar o va a decirse que es el primer término. Lo que es el A2, ¿no? Va a ser el segundo término. Lo que es el A3, es el tercer término. A continuación, el A4 es el cuarto término. No, y así vamos a llegar hasta el último, ¿no? Un rato. A esto de acá se indica, ¿no? Lo que es el A sub N. Lo que es el A sub N, se refiere al término enésimo, ¿no? Y en una sucesión, pues, es lo que vamos a tener que hallar, ¿no? Puede ser el último término o quizás de acá del término cuarto lo que sigue, ¿no? Eso ya va a depender de él, de acuerdo al ejercicio que se nos puedan plantear, ¿no? A continuación. Bueno, a cada uno de los números dice que forman una sucesión, se les llama término, ¿no? O sea, yo, bueno, en este K le considera que es término. O también lo pueden decir elemento, ¿no? El primer elemento, segundo elemento, ¿no? O puede ser miembro, el primer miembro, el segundo miembro, ¿no? Y así hasta el enésimo miembro, ¿no? Es lo que vamos a ir considerando. Ahora, el término general de una sucesión, ¿no? Es una fórmula que permite conocer el valor combinado. Términos, si se conoce, ¿no? Previamente el lugar que ocupa en la misma. Por ejemplo, tenemos acá ejemplos. Y nos dan, ya nos indican, ¿no? La sucesión, un medio, dos tercios, tres cuartos, cuatro quintos. Y así sucesivamente, ¿no? Y el último que va a estar, el a sub n va a ser igual a quien a n sobre n más u. Esto de acá, lo que está encerrado en rectángulo, ya es un, o sea, el término general. Y si le damos valores a n, ¿no? N que puede ser uno, ¿no? Entonces, debemos de obtener el primer término. Si n es igual a dos, debemos de obtener el segundo término. Y así vamos a ir reemplazando y vamos a tener que ir obteniendo. ¿Qué quiero decir? A los números de la sucesión, ¿no? Pueden ser números enteros. Bueno, en este caso tenemos fracción, ¿no? Tenemos que ir obteniendo. Ahora, comprobando, o sea, de todo lo que nos dice, debemos de comprobar. ¿Y de qué forma? Cuando la sintaba indicando, ¿no? Cuando n va igual a uno. Ese n igual a uno, ¿dónde va a reemplazar? En esta parte. En esto de acá, debo de reemplazar. Ahí, ¿no? Entonces, n me dice que vale uno. Entonces, yo debo de poner ahí uno. Y acá también uno. Y el resto, anoto tal como está. ¿No? Entonces, voy a decir que acá igual manera también. ¿No? El a sub uno va a ser igual a quién? Uno arriba, ¿no? Divido entre quién? Uno más u. Va a ser igual. Numerador, tengo uno. Y uno más uno es dos. Y de esa manera, vamos a ir reemplazando. Y si se dan cuenta, ¿no? Este valor de un medio, yo tengo lo que es en mi primera. Ahí está un medio y un medio. Cuando, siempre en cuando, n vale uno. No, les estaba indicando, ¿no? Que cuando, n vale uno y nos salió ahí, ¿no? Ahora, cuando reemplazamos, n va a ser igual a dos. Vamos a indicar que el a sub dos va a ser igual a quién? No, ya no va a ser, pues en este caso, uno, ¿no? Vamos a tener que ir modificando. Lo vamos a tener que decir que acá ya va a ser dos. Igual manera acá, dos. Y acá también va a tener que ser dos, ¿no? Donde en esta fórmula reemplazamos y ahí está. El a sub dos va a ser igual a quién? Dos entre dos más uno. ¿No? En numerador tenemos dos. Y lo vamos a dividir en dos más uno es tres. Y ahí estamos obteniendo. Acá tenemos el dos tercios. Y acá también está, mira, el dos tercios. Quiere decir que sí, está bien planteado, ¿no? Lo que es el término general. Continuación, a ver, si el n va a ser igual a tres. Todo reemplazando nos debe de salir tres cuartos, ¿no? Y ahí vamos comprobando. El a sub tres va a ser igual a quién? A tres dividido entre tres más uno. Y todo eso va a ser igual a quién? Acá tenemos en el numerador tres. Y lo vamos a dividir. Tres más uno es tres cuartos. Acá tenemos tres cuartos. Miren, el tercero también está tres cuartos. Y finalmente vamos a decir el n igual a cuatro, ¿no? n va a ser igual a cuatro. Vamos a indicar que el a sub cuatro va a ser igual. Y ya vamos a poner cuatro dividido entre quién? Cuatro más uno. Y eso va a ser igual. En el numerador tenemos tan solo un número que es cuatro. Lo divido entre quién? Cuatro más uno que es cinco. Cuatro quintos. Acá tenemos cuatro quintos. Y acá también está cuatro quintos. Y si queremos seguir avanzando más, también igual vamos a decir n es igual a cinco. Y ahí vamos desarrollando. Nos va a salir un número. Y ese mismo número debe de salirnos a continuación, ¿no? Pero ya acá en estos cuatro primeros, ya les estoy comprobando. Y verdaderamente, pues, nos está saliendo de esta sucesión. Y para ello vamos a decir que su fórmula general va a ser a sub n va a ser igual a quién? A n dividido entre quién? N más 1. No de esa forma se va entiéndola lo que es el término general. Vamos a ver un momento, jóvenes. Antes que continúe, no sé si me estarán logrando entender hasta ahí. No sé si me logran entender hasta ahí o alguien tiene dudas antes de que avance. Ok, más despacio. ¿Pueden explicar más despacio? Y ahorita voy a borrar esta parte para indicarles, ¿ya? Les estaba indicando cuando nosotros tenemos un término general. Va a estar planteado. Ok. Va a estar planteado, ¿no? De unas ciertas sucesiones. Pueden ser quizás números enteros o fracciones. Bueno, en este caso, en nuestro ejemplo, tenemos que son fracciones, ¿no? Tenemos un medio, dos tercios, tres cuartos, luego cuatro quintos. Y su fórmula general está acá. Esta es su fórmula. ¿Qué quiere decir que nosotros dándole valores a n vamos a tener que ir reemplazando? En primer lugar, a n debemos decir n igual a uno, y después n igual a dos. ¿Por qué? Es que nosotros, para nosotros, acá va a ser nuestro primer término. Por esa razón, que el valor de la n debe de ser igual a uno. Si yo quiero indicar a continuación, pues voy a decir, ¿no? N ya va a ser dos. ¿Para qué? Para obtener el segundo término. A continuación, igual, acá ya debe de valer el tercero. O sea, n tiene que ser tres. Finalmente, acá voy a indicar que, ¿no? El cuarto término quiere decir que n va a valer cuatro. Reemplazándola a esta fórmula general, yo lo que les estaba diciendo acá es que comprobamos. En primer lugar, lo que tengo que indicar que n va a valer uno. Y ese n igual a uno, yo debo reemplazar en acá lo que acabo de indicar de color rojo, ¿no? Este, lo que está el cuadro de color negro, ¿no? Cuando yo reemplazo n igual a uno, yo debo de encontrar un medio. O sea, el primerito. Esto de acá. Reemplazando, tenemos que la sub uno va a ser igual a quien? En primer lugar, acá hemos dicho n, ¿no? Que va a valer pues uno, ¿no? Entonces, ahí en todo lo que veo n, voy poniendo uno. ¿En dónde? En mi término general. Y ahí está. Acá está ese uno que he puesto. Acá también está ese uno que he puesto. Y acá también. Y el resto, vuelvo a anotar acá. Esto de acá, vuelvo a anotar. Como está en la fórmula. Eso va a ser igual a quien? A uno dividido. Uno más uno es dos. Y ahora, este les estaba indicando que es un medio. Acá está. Y me ha salido. Porque cuando he dicho, ¿por qué me ha salido? Es que he dicho que n va a valer uno. Bueno, si yo lo dijera n vale tres, entonces yo cuando reemplazo debe de salirme este valor. O sea, tres cuartos. ¿No? Pero en orden para poder ir. Lo que he realizado es decir que n va a valer dos. Entonces, vamos a decir que n es igual a dos. Entonces, vamos a ir reemplazando. Vamos a decir, ya no va a ser n. Pues acá ya va a valer dos. Igual acá también va a valer dos. Y en este lado también va a valer dos. Y luego lo voy a sumar más uno. ¿No? Entonces, ahí voy a tener el a sub dos. Va a ser igual a quien? Dos entre dos más uno. Y eso va a ser igual a dos entre tres. Y ese tres está saliendo de dos más uno. No sé si hasta ahí me están logrando entender. No sé si hasta ahí me logran entender. No, hasta ahí hemos estado viendo cuando n es igual a dos, ¿no? Ahora, a continuación vamos a indicar que n va a valer igual a tres. ¿No? Entonces, vamos a indicar en dónde vamos a indicar. Pues en ese término general. Vamos a decir que acá va a valer tres. Y acá también va a valer tres. Igual acá va a valer tres. ¿No? Entonces, reemplazando vamos a tener, pues, el a sub tres va a ser igual a quién? A tres dividido entre quién? Y entre tres más uno. Y eso va a ser igual a quién? ¿No? En numerador tenemos tres. Lo vamos a dividir. Tres más uno es cuatro. Y así estamos encontrando que nos ha salido el a sub tres, ¿no? O el término tres. Nos salió tres cuartos y acá también están los tres cuartos. Y finalmente, el último que nos falta reemplazar. Vamos a ir indicando. ¿No? Vamos a decir que a n ya va a valer igual a cuatro. Igual manera, reemplazo también. Voy a decir que el a sub n ya no va a ser a sub cuatro. Va a ser igual a quién? Acá cuatro. Y lo voy a dividir cuatro más uno. Y todo lo que acabo de ponerse los valores en ese término general están acá. No, voy a decir el a sub cuatro va a ser igual a quién? A cuatro. ¿No? Dividido entre cuatro más uno. Y eso va a ser igual a cuatro entre cuatro más uno es cinco. Cuatro quintos. Y acá está los cuatro quintos también. Nos está saliendo la respuesta, ¿no? Acá ten cuatro quintos, al otro ten cuatro quintos. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Para poder continuar. Ya van a aparecer creo ninguna. No se continuaron. Alguien estaba solicitando ingresar. No, ahí está todo lo que hemos indicado, ¿no? Ahora pasamos. Un otro. Nos dice escribe los seis primeros términos de la sucesión. Y ahí está la, o sea, acá tenemos de color rojo que está escrito y ya es una, o es el término general. En este caso lo que vamos a hacer es encontrar cuánto vale el primer término, segundo término y así sucesivamente hasta el, acá nos dice seis, ¿no? Hasta el sexto término. Ahora en la resolución o desarrollando, vamos a decir que n va a valer uno. Y ese n igual a uno, ¿dónde van a reemplazar? En acá. Van a decir el a sub uno va a ser igual a tres por, acá va a tener que ser uno. Lo que acabo de escribir, está acá todo lo que es reemplazar, acá está el uno y acá también está el uno. ¿No? O sea, quiero decir todo esto de acá, lo que está de color rojo. Vamos a reemplazar acá. Y es igualito. Única de referencia que ya hemos ido poniéndolo, dando el valor de n igual a uno. A continuación, lo que vamos a realizar, ¿no? Después de lo que sigue. Lo que sigue después. Vamos a decir que. Acá el número tres, o sea, este tres se vuelve a escribir. Ahora pongo la misma base que es dos y uno menos uno es cero. Y ahora también saber nosotros que dos este dos a la cero, cuando vamos a ir desarrollando, esto siempre es la unidad. Y quiero decir que cualquier número que esté en el exponente, que sea cero, ¿no? Y en la base cualquiera puede ser cinco, cincuenta, cinco millones. Siempre va a ser igual a uno. O puedes decir, ¿no? Cinco millones elevado a la cero, ese es igual a uno. Y es lo que se ha realizado acá. El tres se ha vuelto a anotar. Le multiplico por uno. Ahora tres por uno es tres. ¿Qué quiere decir? Que mi primer término vale tres. Y nos están pidiendo que encontremos los. Que encontremos los seis primeros términos. Uno ya encontré. Tan solo me faltaría encontrar los cinco. Números, ¿no? Que van a continuación. Vamos a decir que cuando n va a ser igual a dos. Cuando n va a ser igual a dos, igual manera, reemplazamos, ¿dónde? En esta fórmula. Acá vamos a reemplazar. No es que por gusto nos estén dando como dato. Ahí vamos a reemplazar. Ya no vamos a decir n. Vamos a decir, hemos dicho que n va a valer dos. Igual manera, acá también, dos. A continuación, vamos a indicar que la sub dos va a ser igual a quién? A tres multiplicado por dos. Y el exponente dos menos uno. ¿No? Y acá está escrito. Y eso va a ser igual a quién? Tres multiplicado, ¿no? A la base dos. Ahora, dos menos uno es uno. Ahí está. Y ahora, cuando tenemos, ¿no? Cualquier base elevado a la unidad siempre es el mismo número de la base, ¿no? Que es dos acá en este caso. Tres por dos, eso es igual a seis. No sé si tienen dudas hasta ahí. Parece que ninguna, ¿no? Continuamos, no sé nada, pero... Parece que alguien está en la zona. Si también está en la zona. Bueno, parece que no hay nadie. No hemos estado ya llegando hasta n igual a dos. Ahora, a continuación, vamos a indicar a n igual a tres. De igual modo, vamos a tener que reemplazar. No, ya no va a ser quizás dos. Ahí va a tener que ser ahí tres. Y acá también tres. Entonces, vamos a cambiar y vamos a decir. Ahora, a sub tres va a ser igual a quién? A tres multiplicado por dos. Y tres menos uno. Eso va a ser igual a quién? A tres multiplicado, ¿no? Va a ser dos. Ahora, tres menos uno es dos. De estos de acá, también tener en cuenta su re. Cuando yo resto, ahí está su valor. El resto se vuelve a anotar, ¿no? Y ahora, este dos al cuadrado. Tener bastante cuidado en la solución. ¿No? Van a decir, por ejemplo, este dos al cuadrado. Quiere decir. Este exponente dos quiere decir, ¿no? Que a la base debemos de multiplicarle dos veces. O sea, dos. Por dos. Y ahí ese es igual a cuatro. No vaya a ser que cuando yo quizás les ponga dos por tres y me de indiquen. Ah, la persona lo hizo así. Dos por tres. Pareciera que lo hiciera de esa forma acá. Como estos dos, como si se multiplicara. Pero no es así. Lo que se hace es poner ese dos. ¿No? Pero, este exponente me está diciendo que yo debo de multiplicarle a ella, en este caso, tres veces. ¿No? Entonces, voy a tener que corregir y decir. Acá no debo de multiplicar por tres. Se debe de multiplicar por dos. Y también debo de multiplicarlo de nuevo por dos. Porque acá me dice, tres veces multiplica la base dos. Y ahí está, tres veces se está multiplicando. Ya, y eso multiplicando, esto va a ser igual a ocho. Y de esa manera vamos a obtener. Tener bastante cuidado cuando se trabaja lo que es potenciación. Ya, y luego, acá hemos tenido de dos por dos es cuatro. Acá está ese cuatro, ¿no? Y tres por cuatro es doce. Y estamos encontrando ya ahí los valores. ¿No? Tres valores hasta ahorita. ¿Cuáles son? El número tres, el número seis y el número doce. ¿Cuáles son? Ahora vamos a indicar cuando n es igual a cuatro. ¿No? Vamos a decir que el aso cuatro va a ser igual. Pongo tres, multiplico por dos. En este caso ya va a ser n. Va a valer cuatro. Sería cuatro menos uno. Y vamos a ir ahí obteniendo, ¿no? En este caso, ¿quién? Vamos a restar cuatro menos uno y acá obtenemos tres. El resto, o sea, este dos por, disculpen, el tres por dos. Acá está tres por dos. Y con el exponente, tres. Y justo es lo que yo acabé, acabo de ponerles también, el dos al cubo. ¿Cuánto ha salido? Ha salido ocho. Y ahí está escrito este ocho. Ahí está escrito ese ocho. O sea, dos al cubo. Eso es de ahí, es igual a decir. Ocho. Tres por ocho es veinticuatro. Hasta ahí encontramos ya cuatro valores. A continuación, igualito, ya cuando n vale cinco. El mismo, el mismo. Tienen que utilizar la misma fórmula o el mismo término general de esa sucesión que se les esté indicando. Vamos a indicar que el A sub cinco va a ser igual al número tres. Lo voy a multiplicar por quién? Por dos a la quinta. ¿No? Y luego lo resto menos uno. Y eso va a ser igual aquí al número tres. Y lo multiplico por dos. Ahora cinco menos uno es cuatro. ¿No? Estos dos yo lo voy a restar. Y voy obteniendo que vale cuatro. Ahora dos a la cuarta. Si dos al cubo vale ocho, entonces voy a decir así. Dos a la cuarta, por ejemplo. Yo lo puedo expresar de esta forma. Dos al cubo lo multiplico por dos. Dos al cubo vale ocho. Ocho. Lo multiplico por dos. Y eso va a ser igual a dieciséis. Quiero decir que al número o al resultado que ustedes tienen del anterior, lo multiplican por dos. Y ahí pues no va saliendo. Pero en este caso, este ocho lo puede haber multiplicado tan solo así directo por dos. Y me sale dieciséis. Y ese es el resultado de acá. De dos a la cuarta, acá está, que vale dieciséis. Ahora ese tres por dieciséis es igual a cuarenta y ocho. ¿No? Y así vamos obteniendo. Y finalmente, ya vamos a llegar a lo que es a la sexta. Finalmente, vamos a indicar cuando n vale seis. Cuando n vale seis. ¿No? De igual manera vamos a reemplazar. Y vamos a decir que la sub seis, ¿no? Va a ser igual a tres multiplicado por dos a la seis menos uno. Va a ser igual a tres por dos a la quinta. Y ese a la quinta está saliendo de seis menos uno es cinco. Y va a ser igual. Ahora, como es a la quinta, acá yo tuve a la cuarta. Lo único que me va a quedar es este dieciséis. Lo multiplico por dos. Y sale treinta y dos. ¿No? Sería tres por treinta y dos. Que sale igual a noventa y seis. Y ahí están los seis términos, ¿no? Que me están pidiendo encontrar, ¿no? El primer término que vale, ¿no? Vamos a ir finalmente, pues, en la respuesta. El primer término es tres. El segundo término es seis. El tercer término es doce. El cuarto término es veinticuatro. El quinto, cuarenta y ocho. Y finalmente el sexto. Es noventa y seis. Y eso sería la sucesión de ese segundo ejemplo. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. No sé si ahí tienen alguna duda. Y al parecer creo ninguna. Están solicitando ingresar. No hay nadie. Entonces, si es así, pasamos. A otro. Que van a ser ya los ejercicios de sucesiones. Tenemos ahí el primero. Nos dice ayer el término que sigue. Ahí está. ¿Qué harían en ese caso? ¿Qué idea tienen? Para la solución de ese ejercicio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, para la solución de este ejercicio. Lo que se realiza. En este caso, bueno, no es. He vuelto a notar. Tenemos ahí el. O sea, la sucesión que es diez. Diecisiete. Veinticuatro. Treinta y uno. Treinta y ocho. Cuando tenemos cualquier sucesión, bien podemos quizás multiplicar, sumar, restar, dividir. Va a depender de lo que nos esté pidiendo o lo que nos indica en la sucesión. Y en este caso, lo que se está realizando es que estoy yendo del primer término. Cuando yo voy al segundo término, tengo que sumarle más siete. O sea, diez más siete es diecisiete. Diecisiete. Ahora, ese diecisiete lo tengo que sumar de nuevo más siete y me sale veinticuatro. Y el que sigue también, de igual modo, ¿no? Sumo veinticuatro más siete, sale treinta y uno. Y de igual manera, treinta y uno más siete, sale treinta y ocho. ¿Me dan cuenta? En todos está saliendo. Lo voy sumando más siete. Y esto, lo que voy sumando, también se va a considerar que es la razón, ¿no? Que va a ir quizás, bueno, en este caso está yendo aumentando de siete en siete. Puede que la razón esté disminuyendo en cualquier número, ¿no? Te va a depender del ejercicio que esté planteado. Se puede multiplicar o quizás se puede dividir. Bueno, en este caso, lo que se está realizando es la división, disculpen, la suma, ¿no? ¿Quién hemos sumado? Pues diez más siete, que sale diecisiete. Es lo que he estado indicándoles, ¿no? En forma verbal y ahí estoy mostrándoles ya en forma matemática. ¿Quién más he hecho? Para el segundo, ¿no? Segundo para llegar al tercero. Es sumar diecisiete más siete, es igual a veinticuatro. Ahora, ese veinticuatro lo voy a sumar más siete, sale treinta y uno. Y ahí está el valor de treinta y uno. Y el que sigue, ese treinta y uno, lo voy a sumar más siete, sale treinta y ocho. Y finalmente voy a indicar que este número treinta y ocho, ¿no? Lo voy a sumar más siete, me sale cuarenta y cinco. Y ahí está. Y esa sería la respuesta, ¿no? De esa sucesión. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. En el parecer ninguna. Vamos a continuar. Tenemos a continuación, igual manera, a ver, intenten ustedes con ese, con esa sucesión y me van a indicar los cuatro primeros términos. Mientras me están solicitando, un momento. En este caso, ¿cuál sería, no? Acá nos dice, escribe los cuatro primeros términos de la sucesión. Ahí tenemos el a sub n, va a ser igual a 100, a menos uno, todo elevado a la n. A ver, intenten desarrollar ese ejercicio porque ya en anterior ejemplo les he indicado, ¿no? Qué es lo que se debe realizar para la solución. Ninguna. 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 caso no primer lugar pues tenemos que dar valores a quien hay buenas tardes buenas tardes y eso participó y un bien entendido nos podrías volver a explicar mis por favor de qué parte será y de la pregunta 2 que está exclusión de cuatro primeros términos del sucesión mis bueno como algunos han estado quizás atentos en la primera les he hecho ver que lo desarrollan y pero igual de todos modos y ahorita voy a desarrollarlo pero para que me puedan comprender voy a no voy a decir también estas condiciones cuando él es alzar un poquito de tu volumen no sé yo no te entiendo te escucho bajito nomás y tú misma tienes que levantar tu volumen ya sea de tu lado computador o quizás de tu celular para que no puedas comprender o no se escucha a los demás a ver que me indiquen al menos yo me escucho bien bajito por ejemplo ahorita tú me estás hablando yo te escucho clarito clarito te escucho pueda que sea el volumen de tu de tu celular o quizás no la laptop computadora de que estés utilizando tan solo levántenlo y ahí pueden escucharme bien lo que les estaba indicando no es primera condición es que n va a ser igual a quien vamos a decir no cuando es par el resultado sale positivo a quien se está refiriendo pues a la este valor a la unidad no siempre en cuando cuando vamos a tener acá cuando es menos uno o puede que no en este cuando es par nos va a salir a este n par nos va a salir positivo no ahora si n es impar el resultado sale negativo no teniendo en cuenta esas condiciones y vamos a ir comprobándolo no en primer lugar cuando n es igual a uno y ese n igual a uno donde vamos a reemplazar en este término general que se nos está indicando se nos está mostrando no nos dice cuál es ese término general es es el a sub n es igual a quien a menos uno todo eso elevado a n no y y este de este término pues nos están pidiendo los cuatro primeros no y en primer lugar pues vamos a decir que n vale igual a uno indicando eso vamos a reemplazar en ese término general donde encontremos el lo que es el lo que es la n o saca n por ejemplo vamos a poner hay uno y acá también uno y es lo que se ha hecho acá lo que acabo de camponero es ese de rojito uno uno en cada uno acá está escrito todo está acá escrito es lo que van a realizar tan solo cambiar no o considerar los números si está empezando con el primer término entonces voy a poner en n uno no entonces reemplazando voy a decir pues no que la a sub uno va a ser igual a quien a menos uno todo elevado a la uno y eso va a ser igual a menos uno también teniendo en cuenta que acá por qué sale menos uno es que como acá es impar o sea se refiere a esta n no hay t uno es impar nos va a tener que salir negativo quien esto de acá es igualito está escrito acá ve ellos dos son iguales a eso se está indicando la esa condición cuando n es impar el resultado sale negativo y quién es n pues es esto de acá lo que está acá no estoy poniéndola ahí pintando ese es el valor de de y eso es lo que nos va a tener que ordenar o decir no este es n ahí encontramos el a sub uno va a ser igual a menos uno y seguimos avanzando cuando n es igual a dos donde vamos a ir reemplazando en ese término general que se nos está mostrando y vamos a indicar ya no vamos a decir pues acá n entonces vamos a decir que va a valería dos acá también va a valer dos no entonces es indicando reemplazamos ahí el a sub dos va a ser igual a quien a menos uno todo esto elevado al cuadrado y que nos dice ya cuando su exponente es par el número dos ya es par que nos indica para este par nos dice si n es par su resultado o debe de salirnos que cosa positivo sale positivo y por esa razón acá está ve esta condición que he puesto siempre en cuando va a ser cuando esto va a valer siempre uno esto de acá cuando va a ser así menos uno quien va a modificar su exponente si si la escucho alguien me estaba indicando tiene duda ya continuamos ahora ya cuando n va a ser igual a tres no n igual a tres vamos a decir que la sub tres va a ser igual a quien a menos uno todo es elevado al cubo y ahora ese cubo no este quiero decir este cubo se leo puede ser tres ese valor es impar cuando es impar nuestro resultado o sea sale negativo y ahí está saliéndonos negativo ¿de quién comienza? si la escucho ¿tiene duda? y finalmente cuando n va a ser igual a cuatro de igual modo tenemos que ir reemplazando en ese término general ¿no? ¿dónde? acá pues ¿no? estoy borrándolo acá ya vamos a decir n va a ser cuatro acá también cuatro ¿no? entonces vamos a decir que la sub cuatro va a ser igual a quien a menos uno todo elevado a la cuarta igual a uno ¿por qué sale uno? es que acá este cuatro es par y nuestro resultado debe de salir positivo si nuestro exponente es impar nuestro resultado va a salir negativo siempre y cuando o sea nuestra base esté así nuestra base esté menos uno y acá puede valer cualquier valor ¿no? puede ser positivo diré disculpen pueden ser par o pueden ser impar este n puede ser par o caso contrario puede ser impar eso es lo que va a ordenar ¿no? cuando n puede ser par o impar cuando es par sale positivo ¿no? o sea acá nuestro resultado debe de salir positivo y la unidad y si es impar o sea debe de salir negativo y también la unidad teniendo en cuenta eso vamos a decir que nuestra respuesta ¿de qué se va considerando? cuando n vale uno nos ha salido menos uno y ahí está este menos uno cuando n vale dos salió uno y acá está uno cuando n vale tres ¿no? nos ha salido menos uno y acá está el menos uno y cuando n va a valer cuatro ha salido uno y acá está uno ahí están se han ido tan solo poniendo porque ahí les dice escribe les está diciendo escriben quiere decir que ustedes van a tener que escribir ¿no? o poner esos valores que se está considerando no sé si hasta ahí tienen alguna duda eso sí lo voy a dejar para que lo tengan en cuenta y todo está claro continuamos parece que es el último ejercicio esto también igual manera también es otra forma de poder ver ¿no? cuando nos hablan de una sucesión pero teniendo en cuenta que que vamos a tener que trabajar ya cuando n es impar vas a tener que utilizar esta forma ¿no? y también cuando ya n es par o sea cuando tu n ya es par vas a tener que utilizar esta esta fórmula o el término general este término general ahora en la resolución lo que vamos a hacer es quizás encontrar los cuatro primeros o los cinco primeros o los seis primeros ¿no? entonces vamos a indicar cuando n vale 1 y vamos a ver n vale 1 vemos en nuestra condición que nos dice ¿será par o impar? voy considerando ¿no? en este caso es impar entonces la voy a poner voy a resaltarla de otro color ¿no? esto ¿no? nos está haciendo que n es igual a 1 y voy a tener que utilizar esta fórmula el 12n 2 elevado a la n pues voy a decir que 2 elevado a la n va a ser igual a ¿quién? 2 elevado a la n va a ser igual a 2 ahora n dice que vale 1 pongo 1 y eso va a ser igual 2 elevado a la 1 quiere decir este exponente 1 indica que a la base debo de multiplicar o realizar tan solo una vez acá está una vez entonces 2 elevado a la 1 es igual a 2 continuamos cuando n ya es igual a a 2 igual modo voy buscando y verificando ¿será impar o será par n? en este caso nuestro valor de la n es par voy cambiando de color y voy a decir cuál está este término general esto de acá vamos a tener que utilizar voy a decir 1 entre 2 a la n menos 1 hasta ahí ahí está ahora pero para mí yo ya sé cuánto vale n acá vale 2 el resto sigo volviendo a anotarlo luego ¿qué hago? voy a poner 1 divido entre la base es 2 y 2 menos 1 que sale 1 y 2 a la 1 es 2 esto entonces voy a decir que cuando n vale 2 va a salir 1 medio a ver un momento ¿qué hago? les estaba diciendo ya cuando n es igual a 3 antes de nada voy a ver si es par o es impar bueno el valor de la 3 es impar entonces vamos resaltando del otro color ya vamos a decir que es impar y lo reemplazamos ¿en quién? en 2 a la n vamos a decir 2 a la n va a ser igual a 2 n vale 3 ahí está el reemplazado ya y ahí ese es igual quiere decir que este exponente nos está diciendo que a la base debemos multiplicarle ya 3 veces el mismo número o sea 2 por 2 por 2 y eso es igual a 8 y ahí nos va saliendo cuando n es igual a 4 ¿no? entonces también también igual vamos a ver si es impar o es par ¿no? en este caso nuestro valor de n es par entonces para ello vamos a tener que utilizar el de acá este término 1 entre quién entre 2 a la n menos 1 ahí está 1 entre 2 a la n menos 1 y eso va a ser igual l nos ha salido que vale 4 ¿no? entonces vamos a decir 2 a la cuarta menos 1 ¿no? entonces eso va a ser igual 1 entre quién entre 2 4 menos 1 que sale 3 ¿no? entonces acá ya hemos obtenido cuánto vale 2 al cubo acá está acá está ¿no? y acá hemos obtenido acá está 2 al cubo que todo desarrollando nos ha salido ¿cuánto? 8 y ahí está pues ¿no? 2 al cubo que sale 8 ahí está de esa parte no sé si hasta ahí están entendiendo ¿no? yo le estaba indicando hasta n igual a 4 ¿no? ahora a ver vamos a ver cuando n vale 5 vemos que sin par entonces vamos a decir 2 a la n 2 a la n es igual a 2 n vale 5 entonces 2 a la quinta quiere decir 2 ¿no? 5 veces a la base 2 tenemos que multiplicarle ¿no? por 2 por 2 por 2 y por 2 y eso multiplicando nos sale 32 entonces hasta ahí nada más desarrollando vamos a decir que la respuesta ¿no? nos está saliendo en primer lugar pues ha salido acá 2 ahí está de ahí sale un medio está escrito un medio acá de ahí sale 8 acá está el 8 de ahí sale un octavo hasta un octavo finalmente pues 32 y ahí está hasta ahí hemos hallado quizás hasta tan solo los 5 primeros términos aunque podemos haber quizás considerado más ¿no? pero en este caso hasta ahí nada más se le ha considerado no es porque está ahí tiene alguna duda muchas gracias sería todo con respecto de la clase no sé si alguien tiene alguna duda pregunta al parecer buenas tardes buenas tardes esto soy Berta esto una pregunta esto las clases que está dictando son de los módulos o son ejercicios aparte bueno ahí el tema sí está en el módulo y hay algunos ejercicios que yo los he considerado que también son importantes que deben de saber ¿no? y puedan dominar el tema ya mis gracias por algo estamos en una clase virtual para que puedan practicar más ¿no? no necesariamente tal como está en el módulo se les va a tener quizás enseñar en los ejercicios si no hay ejercicios lo que he hecho es agregarles ¿no? agregarles un poco de ejercicios y puedan entender y dominar o como lo que van realizando porque ahí lo que más les indica son los términos generales ¿no? y es muy importante saber o de qué forma o cómo vamos a ir obteniendo no sé si alguien tiene otra duda otra inquietud ya van a ver para hacer creo ninguna bueno sería todo ya nos estamos viendo en otra clase hasta luego jóvenes gracias gracias hasta luego gracias hasta luego gracias hasta luego hasta luego con todos